que tal gente los días de juego gratis tenemos tres juegos esta semana uno de ellos es fallout 76 que si está dentro del xbox game pass pero si no tenéis dicha suscripción y sólo tenéis el gol ahora también podéis disfrutar durante estos días de este juego de una temática totalmente diferente este ufc 4 es el segundo de los tres juegos que nos llega en esta promoción de los días de juego gratis y el tercer título es destroy all humans un juego bastante lineal muy divertido y perfecto no para terminarlo lo que sería en un fin de semana en un par de sentadas tres o lo vais a terminar completamente podréis desbloquear todos sus logros sin ningún tipo de problema exactamente igual que si hubierais alquilar dos videojuegos en otro orden de cosas ya podéis disfrutar de tres juegos más dentro del xbox game pass tenéis rainbow six y el deluxe la edición deluxe que llega al xbox game pass he dicho tres bueno quería decir cuatro cricket 19 es otro de esos juegos que podéis disfrutar desde ya del servicio de xbox game pass ya podéis jugar también a supraland está sorprendiendo bastante este juego con esas miniaturas esos muñequitos hechos con esos moldes probando probando y luego me contáis podemos ir desbloqueando nuevas habilidades comprando esas monedas muy divertido y por sorpresa llega también goner 2 la secuela del bueno juego ya estaba también dentro del bienpas bueno pues con ardos ha salido también para el xbox game pass por sorpresa en el día de hoy en el directo de hoy en twitch jugaremos a asterisk y obelisk xxl romastered que acaba de salir en el mismo día de hoy es un remastered de la primera versión además incluso creo que nos va a dejar comparar ambas versiones la retro que salió en su día parece que para playstation 2 y esta nueva remasterizada eso será a las 8 horas este a través de tweets no vemos con más más juegos más gameplays más noticias más directos y más de todo hasta luego ah ah xbox mundo xbox play anywhere mira son los retrocompatibles series x ¡Game Pass! ¡Mondo! ¡Mondo XBOX! ¡Game Tracy! ¡Juegos a 4K! ¡SSD! ¡Es una extra de potencia! ¡No! ¡Ya ven ahí que risas! ¡Ordiadmos! ¡Smog Delivery! ¡Mondo! ¡Mondo XBOX! ¡Mondo! No se dice XBOX ¡Que te vayas a la mierda!